Y el Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, está denunciando que hay una mafia en el Tribunal de Registro de Títulos. Esto plantea esa organización. De San Francisco de Macorís, de la ciudad de Moca, de Santiago, de Navarrete, de Villavasque, de Guayubil, de Boca de Maho, de Esperanza, de Maizal, y especialmente a los compañeros del municipio de Maho. Gracias a los compañeros del Papayo y de los compañeros de Santiago Rodríguez. Sean todos bienvenidos a esta cita. Este evento lo hemos convocado con varios objetivos. Lo primero es darle una señal al gobierno. El gobierno del PRM y Abinader están equivocados. En vez de hacer una alianza con los pobres, ha decidido hacer una alianza con los ricos y las transnacionales. Un gobierno que cada día se aleja más del pueblo. Un gobierno que quiere golpear y maltratar a los pobres, a pesar de que ellos fueron los que los subieron, la mayoría del pueblo dominicano. Un gobierno que ha negado el cambio al mismo, hizo promesas de esperanza al pueblo dominicano y se ha convertido en una pesadilla el gobierno de Abinader. El gobierno de Abinader ha decidido desalojar a los pobres del país de sus viviendas, de pequeñas ocupaciones de tierras que por largos años tienen los campesinos y los hombres de la ciudad del país. Sin embargo, no ha sido capaz de revisar la reforma agraria, que eso fracasó hace mucho tiempo. Y que las tierras que se distribuyeron a los campesinos están de nuevo en manos de los terratenientes y de los burgueses agrarios.